Saludos amigos de Noticias Ahora Bueno, nos encontramos en el municipio de Pimentel y vamos a adentrarnos para preguntarle a la gente ¿Cómo está Pimentel? ¿Qué está pasando en Pimentel? ¡Veamos! ¡Veamos! Porque ella se dañó cuando venía por aquí y ya la calle la arrancan entera con otro aparato ¿El sistema croacal se ha arreglado? Sí, lo han ido arreglando el vaso Entonces, eso estaba atapado y ellos van... Como ellos desbarataron, que siempre hay mucho oposito en la calle pero como ellos van y eso se lo van a arreglar en arriba ¿Pero tienen mucho tiempo? No tienen tantísimo nada Ellos tienen, coño, sí, tienen pares de maíz así El problema del sistema croacal, que está ahí, que no va bien Supuestamente... que Pimentel está sumamente bien atrasado con la situación de la calle de Pimentel mira como se encuentran yo estoy que no puedo dormir ya de tanto hoyo y no puedo buscármelo porque tengo situación de día que no puedo dormir vemos los equipos que están parados por ahí, dañados tienen mucho tiempo esos equipos dañados bueno, tienen el promedio como de 22 días que están sumamente parados y aquí la calle nada más se oye en un solo hoyo ni que se para pero al momento vuelve y se vuelve hoyo ¿cómo usted ve los trabajos que está haciendo el síndico? el servicio del presidente el síndico el síndico bueno, para mí yo me encuentro que el síndico ha estado trabajando lo que pasa es que si no hay situación él no puede avanzar ¿entiendes? porque ella ha querido trabajar pero la situación está sumamente parada ¿qué la están haciendo? se está trabajando porque es un trabajo muy no es fácil hacerlo mucho trabajo fue un desbarazado no había sistema de arco no había de nada y ahora ¿qué están haciendo? la gente está desesperada se están quejando porque los aparatos que están ahí están dañados bueno cada quien tiene su opinión él tiene la de y yo tengo la mía esta construcción de esta calle tiene pilas así que están construyendo se paran vuelven y siguen que se dañan un aparato esto es una vagabundería lo que tienen aquí en este pueblo una rastrería es lo que tienen aquí yo no estoy con un dedo una rastrería esa calle tiene 50 mil años haciéndolo y todavía no la termina desbarataron el parque desbarataron el boulevard desbarataron la calle desbarataron todo y no han hecho nada porque eso no se podía desbaratar así era una cosa a la vez ellos desbarataron todo y el pueblo está que vean el que patronal vean en este campo Pimentay siendo patronales no tenían que ser patronales tienen que primero arreglar el pueblo el que viene a esta patronal ven acá ¿qué es lo que se ha vuelto? ¡Gracias!